Siempre fui la primera en decir adiós Tuve que amar y perder sin condición Equivocándome encontré mi dirección Aquí contigo Me miras como nunca nadie me miró Soy indecisa pero hoy segura estoy Espero que también te sientas como yo Sé que te gustó Tienes mi atención, entiende que conmigo puedes tenerlo todo Cuando tú lo quieras todo Eres mi reflejo y tengo miedo de hacia dónde iremos Y cómo terminaremos No sé por qué salí, postura más fácil sentir Tú te acercaste a mí, predile lo que iba a sentir No sé por qué salí, no quiero que me des huir Te estoy dando el riesgo de que rompas mi corazón Cuando te vas, pregunto si me pensarás Ese fueco de los dos, sabes ganar Todos antes fueron una perdida No sé por qué, predile lo que iba a vivir No sé por qué salir, no quiero que me dejes huir Te estoy dando el riesgo de que rompas mi corazón Te estoy dando el riesgo de que rompas mi corazón Te estoy dando el riesgo de que rompas mi corazón